Lo que hicieron excelente el día de hoy fue enfocarse y rápido captar y recibir el mensaje que les mandamos anoche y cómo íbamos a trabajar hoy. La práctica para mí, en mi opinión, lució como que si teníamos un mes trabajando juntos. Y eso dice mucho del enfoque y no quiero usar la palabra compromiso, sino del deseo y lo que les importa a ellos, lo que vamos a iniciar a partir de unos días. Anunciabas a Ranger para el primer juego de preparación. ¿No sé si están listos ya para anunciar el resto de la rotación para el Clásico? No, todavía no. Honestamente sí estamos listos con respecto a la rotación, pero todavía faltan cosas. De hecho, ese rato sigo recibiendo mensajes de organizaciones con respecto a la parte final, cómo los vamos a tratar, cómo es lo que hacen en las últimas salidas. Mañana tenemos una pronunciación diferente que tenemos que poner unos lanzadores a hacer la SVP. Sí, entonces de ahí terminaremos el día que anunciaremos eso. También yo tengo que recibir e-mails y aprobación de parte de MLB. ¿Pero mañana va a Ranger? Mañana va a Ranger, sí, dos sinis nada más, máximo 40 picheos. Estoy ahorita adivinando, el mensaje está aquí. Estoy adivinando, déjese por ahí. Y después creo que le debe seguir Darguinso Hernández, Alvarado, Quijada, el otro Hernández, Carlos Hernández, Silvino Bracho, Andrés Machado. Deben ir un in y un in y un in hasta que cumplamos con nueve. Mencionabas a los que recibes correos, comunicaciones de los equipos. Cuéntanos el desafío de trabajar no solamente con la planificación de ustedes, sino que tú puedes tener una idea, pero el equipo tiene completamente otra. No, mira, cuando tú hablas de desafío, esa es la vida de uno en el béisbol. Y a mí me encantan los desafíos. Es más, me aburro si no tengo desafío. Entonces, eso me gusta de la manera como puedo crear las fórmulas, crear el rompecabezas. Pero cuando hay superiores que te vienen con decisiones que vienen de arriba, que no tienes derecho, no puedes argumentar absolutamente nada. Simplemente lo que hay que hacer es ajustarse, adaptarse. Creo que quejarse y crear un problema de algo que no tienes el control es como crearse un sistema tóxico hacia uno mismo que me puede causar un estrés, el cual no lo quiero. Entonces, por tal razón, lo que hago es ajustes, se los manifiesto a los muchachos, les soy claro y esto es lo que vamos hacia adelante. Los peloteros, Omar, como Andrés Jiménez, Anthony Santander, Eduardo Escobar, que son ese tipo de peloteros que quizás van a hacer también ajustes en la posición que van a jugar, que podría ser diferente a lo que hacen día a día, también pareciera que lo han hecho de esa manera, esos ajustes, ese desafío. Mira, no nada más en eso, Juanmi. Anoche les decía a ellos que ya nosotros nos vamos a poner un uniforme y estamos por Venezuela. Pero ahora tenemos que ver por nosotros, porque nosotros somos los que vamos a salir adelante y los que vamos a llevar la pela también. Entonces, ahora tenemos que enfocarnos nosotros. Entonces, ya eso es un ajuste. Por otro lado es, el béisbol del Clásico Mundial, tú lo puedes hacer y lo puedes hacer de la manera que tú quieras. Puedes jugar al estilo de la Liga, puedes jugar al béisbol caribeño, puedes jugar al estilo que a ti te guste, que tú quieras. Pero el estilo del béisbol del Clásico Mundial es totalmente diferente, sobre todo en la mente y cómo tú lo puedes captar. Tienes que recordarte cuando representaste a Venezuela en criollitos, tienes que recordarte cuando representaste a un estadal, a un nacional. Cómo era esa armonía, cómo era ese disfrute, que no había tanto estrés, no había tanta cosa. Y lo disfruté, tienes que volver a ser niño para que lo puedas disfrutar. Son dos semanas que tenemos nada más. No soy un manager de 162 juegos. Por tal razón, todos tenemos que buscar hacer ajustes. Andrés no es la primera vez que ha jugado segunda, no ha jugado Ciudad Estó. Él más bien está súper motivado y contento de volver a la posición que lo llevó en las grandes ligas. Y así están todos. Lo importante es que el mensaje sea, de mi parte y todo el cuerpo técnico, que haya algo positivo todos los días. Si sale algo negativo, tenemos que transformarlo inmediatamente en algo positivo. Porque tenemos que vivir como una experiencia en la cual jamás podremos olvidar. Todo esto que estamos haciendo no nos garantiza a nosotros que vamos a ganar. Pero no vamos a salir a competir. Vamos a salir a buscar todos los juegos para ganar todos los juegos. Y de aquí en adelante, veremos qué pasa. Omar, decía Jim Lilland hace dos o tres días que para él la clave para ganar un Clásico Mundial de Béisbol y es un manager campeón es el bullpen. ¿Cómo catalogarías o describirías el cuerpo de relevistas que tiene Venezuela para el Clásico? Sí, claro. Obviamente, no te voy a decir desafortunadamente porque es lo que tenemos. Es donde tenemos menos profundidad a nivel de grandes ligas. Donde tenemos más profundidad es en el picheo. Y afortunadamente pudimos obtener el permiso de la gran mayoría de nuestros abridores con la única excepción de que Germán se nos lesionó empezando el sprint training. Y eso nos da a nosotros la facilidad de hacer un piggyback para quizás ocupar ese espacio de lanzadores del bullpen que no tenemos en profundidad en las grandes ligas. Poderlo ocuparlo con un lanzador abridor. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a sopesar quizás esa falta de profundidad en el bullpen. Los lanzadores, las organizaciones, todos estamos condicionados con los lanzadores. No pueden lanzar back to back, tienen que lanzar con un día de descanso. Entonces, tenemos que ver, tomar decisiones en el cual cuando estamos en el primer juego, ¿cómo vamos a hacer? Si nos vamos con lo que dicen los lanzadores de high leverage o nos vamos con los lanzadores que son de middle leverage o nos vamos a ir de alguna manera. Esas son decisiones porque al día siguiente no las vamos a tener disponibles. Yo creo que lo más importante es de los lanzadores es que tenemos que buscar atacar a los bateadores, tenemos que buscar terminarlos lo más pronto posible y no darle crédito a nadie. Sentir la convicción y creérselo ellos mismos de que pueden sacar de lado, no importa el bateador que esté en home play. El béisbol es de momento, el béisbol es de momento y de rachas. Que la racha sea para nosotros y que el otro busque su momento para buscar su racha. Omar, la última vez que hablamos habías dicho que en el clásico anterior ya tú sabías que Martín Prado iba a ser el mejor pelotero porque lo habías visto en la práctica y era el que mejor momento había llegado. ¿Tienes algún jugador que tengas así en este torneo? Varios, varios porque como te digo, ahora pudiera contarle muchas cosas, pero ideamos como especie de una, fue parte del proyecto, una estrategia para mí, para yo tampoco cargarme todo, sino delegar. Me gusta delegar y después los coaches me reportaban. Yo le asigné a cuatro jugadores, cuatro jugadores a tres de los coaches y a otro de los coaches a tres. Donde los supervisaran de que empezaron los entrenamientos de grandes ligas. Los llamaran, empezaron una relación, una comunicación y después se iban rotando. Pero cada quien tenía que ver qué hacían a diario. Recibimos videos, recibimos toda la información que ellos hicieron. Entonces cuando tú recibes eso te das cuenta quién estaba trabajando, quién no. Por lo menos al día de hoy Santander tenía casi 60 turnos. Él trabajó tanto en el terreno como fuera del terreno, en la parte. Entonces ya eso es parte de nosotros que nos da una estadística donde él está cerca de estar a un 80, 90%. Nadie está 100%, nadie. Eso nadie, nadie que me venga a decir que está 100% en tu base de habilidades. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Si yo estoy 80%, tengo que dar el 100% en base 80. Eso es lo que tú tienes que hacer y progresivamente seguir trabajando. Esto es una extensión del sprint training. Nosotros hicimos nuestro early work, nosotros fuimos al Keyes, nosotros fuimos con cada uno de ellos, les hablamos sobre su rutina antes de llegar aquí para estar preparados los coaches, de manera que pudiéramos seguir ese progreso en su preparación. Son cuatro juegos que nos van a ayudar con el favor de Dios a clasificar a la siguiente fase. Y ya en la siguiente fase les garantizo que podemos estar cerca de un 100%. Ronald, ¿te atreves a dar un line-up para mañana? No. Ah, no, sí, para mañana. Ah, no, sí. Ya, ya, me estaba preparado ya. Para mañana. Para mañana, mira, déjame ver. Está bateando José Altuve, primer bate, en segunda base. Después le sigue Ronald Lacuña en el center field. Después le sigue Luis Arraes en primera base. Miguel Cabrera designado, Salvador Pérez que echando. Andrés Jiménez en el Sior Estó. Anthony Santander del séptimo en el right field. Eugenio Suárez en tercera base. Y Peralta en el desfile. Y abrido Rangel Suárez. Desde hace rato, el juego Venezuela-Dominicana tiene fecha. ¿Cuándo lo empezó a jugar Omar López y todo su cuerpo técnico, toda la gerencia, toda la federación? Mira, lo empezamos a jugar hace mucho tiempo, pero todavía lo seguimos jugando porque perdieron un jugador, perdieron otro jugador y así están varios equipos. Entonces tienes que volver como que a abrir el expediente otra vez y ver cómo vas a manejar las cosas. Tenemos que todos buscar a... Anoche se lo dije a los scouts y a los coaches. Tenemos que... Vinimos a trabajar. Vinimos a disfrutarlo, pero a trabajar. No vinimos a pasear los coaches. Y tenemos que disfrutarlo de la manera que no sabemos si vamos a estar aquí en el próximo clásico. Por eso es que hay que vivir el momento. Y les dije, todos tienen que aprender a jugar a ser manager. Todos tienen que aprender a jugar a ver cómo ustedes piensan que un Rodney Linares, que está en la organización de Tampa, que es un alto porcentaje en analítica, puede aplicar de acuerdo al staff de Picheo que pueda tener. Entonces ahí puedes empezar a divariar un poco ideas y opiniones. Y así estamos. Pero no nos podemos volver locos. Tenemos que simplemente simplificar un poco las cosas. Y lo más importante es que los muchachos estén saludables, que los muchachos estén dispuestos y que tengan toda la sabiduría necesaria para saber actuar ante los momentos que se les puedan presentar de premios en el juego.